Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar unos bocaditos de zumo sin azúcar, con solo tres ingredientes. Hace muy poquito, hará unas semanas, sabéis que lo hice con zumo de naranja. Pero ahora lo voy a hacer con un zumo, ahora os lo enseño el zumo de caquilla. Yo lo he comprado en Mercadona. Estos son sin azúcar y los podéis encontrar de frutos rojos, de arándanos, bueno, yo tengo aquí dos. Y ahora os digo, quedan buenísimos. Digo ingredientes, empezamos, como ya sabéis, cortísimos y muy rápido de hacer. Además están buenísimos. Y bueno, si no estáis suscritos a este canal, os invito a que os paséis y veáis este canal de comida y productos de limpieza. Y os invito a que os suscribáis dándole a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo. Empezamos con esta receta. Mira, vamos a necesitar medio litro, medio litro de zumo. Aquí yo os voy a enseñar el que voy a utilizar, que este es sin azúcar añadido y este es bebida de frutos rojos. Este, como he dicho, lo he comprado en Mercadona. Podéis hacerlo con el zumo que a ustedes más os guste, como queráis. Aquí tenemos otro, otro de arándanos, como ya digo, también sin azúcar añadido y son ricos en fibra. Bueno, pues el que más os guste y como a ustedes más os guste. Medio litro de zumo, 70 gramos de harina de maicena, harina de maíz, maicena. Yo la marca que utilizo. Y coco, coco rallado, para luego emborrizar. Este no tiene, ya os digo, no tiene azúcar añadido, pero tampoco está ácido. Que ustedes lo probáis y queréis con más azúcar, le podéis añadir un poquito. Yo para mi gusto lo voy a dejar tal cual, pero eso ya a vuestro gusto. Empezamos ya con este vídeo. Bueno, pues en una cacerola ponemos el zumo, ponemos también los 70 gramos de maicena o harina de maíz, la marca que ustedes utilicéis. Bueno, removemos hasta que no queden grumos. Bueno, quería deciros, voy a preparar lo que es la... esta... este... este... este molde... para luego después poner estos bocaditos cuando ya lo tenga hecho. Le voy a poner un poquito de aceite de girasol, de semilla y con la brocha, luego lo vamos... de silicona lo vamos a pintar. Pero muy, 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 muy poquito aceite para que no se nos pegue luego y podamos desmordarlo. Yo como... ya es un poquito tarde y más o menos lo dejo que cuaje unos 4 o 5 horas, lo que voy a hacer es que ya lo preparo. Voy a poner la lavandería mañana, o sea, mañana. Lo voy a poner ahora, pero lo dejo que cuaje hasta mañana. Entonces, ahora voy a poner aquí la... mirad que color, que es más bonito. Voy a ponerla aquí y le pongo un poquito, como he dicho, de aceite de semilla, aceite de girasol. Un poquitín, nada más. Ahí. Si os cae bastante, porque no os dais cuenta y os cae más de la cuenta, pues con... con una servilleta de papel o... o con papel de cocina. Le retiráis, le dais... y ya está. Bueno, pues ya lo tengo untado. La valvija no es muy grande, ¿eh? Eso lo podéis poner en un molde que ustedes tengáis, o de estos desechables, en fin, como ustedes más os gusten o tengáis. Bueno, pues quería mandarle un abrazo muy grande a Mari Carmen para que te mejores de lo de... el problemilla que has tenido. Y, bueno, pues después de salir del hospital, que te recuperes prontito y que todo haya quedado en un susto. Bueno, pues vamos a poner... como he dicho, en el fuego. Y vamos moviendo... hasta que espese como una natilla. Bueno, pues mirad. Ya... ya he cortado el fuego. Mirad cómo ha quedado. Y voy a ponerlo ya en el... en el molde. Mirad. Ya lo he puesto en el... en el molde. Y se me ha ocurrido... pues... la otra vez no le puse nada. Pero... mirad, tengo aquí... pistachos. frutos secos. Tengo... pistachos. Podéis ponerle también, por ejemplo... tengo aquí... pues... vamos a ver. Tengo nueces. Uy, nueces. Pasa. Pasa sin pepitas. Pues... tengo también... como he dicho... os enseño ya... ustedes hacéis lo que... lo que más os guste. Tengo... piñones. Tengo también... nueces. Le podéis poner... lo que más os guste... y lo que queráis. Yo... luego... como esto... lo tengo que dejar... ya lo voy a hacer... lo cortaré mañana. Y entonces... lo que voy a hacer ahora... es poner... los... los pistachos... le voy a poner pistachos... y... lo pondré así... aproximadamente... a esta separación... para que cuando corte... nos quede... en cada bocadito... nos quede... un pistacho... para luego comérnoslo... si queréis... ya os digo... le podéis poner... nueces... piñones... pasa... lo que más queráis... o lo que tengáis... o lo que queráis... Mira... yo... como os he dicho... bueno... lo he acercado bastante... parece más grande la fuente... pero no es muy grande... le voy a... a empujar un poquito... para que quede... bien metidito... lo que es... el... el pistacho... que ustedes no queréis... ponerle... frutos secos... pues ya está... no pasa nada... que quede abajo de... del todo... y ya los voy a dejar... ya termina de hacerlo... y... lo voy a dejar... hasta mañana... bueno... pues... voy a continuar... ya... lo metí ayer... como dije... en el... frigorífico... o nevera... como ustedes... acostumbréis... a llamarlo... y hoy... voy a desmordarlo... pasándole... un... cuchillo... alrededor... porque... como... le pusimos... lo que... el... el aceite... como ya os dije... para que no... se nos pegara... bueno... pues... le pasamos... alrededor... despegamos... y ahora ya... luego... voy a cortarlo... a tiras... para hacerlo... en cuadritos... bueno... como veis... ya... he cortado... a... a tiras... y ahora... vuelvo... a... a... cortar... está... súper... súper... tierno... para hacerlo... cuadradito... que queden... cuadritos... no os preocupéis... porque... ya os digo... se... se puede romper mucho... por lo tierno... que... que está... pero están buenísimos... mirad... bueno... pues... como veis... eh... voy a cogerlo... para acercarlo... veis... no sé si se... se ve bien... con la luz... y ahora... lo... vamos a pasar... por... por el coco... veis... lo pasamos... lo que es... por... por el coco... bueno... pues... ya los tengo... emborrizados... he cortado... por la mitad... para que veáis... como... como... quedan... los... mirad... esto está... están buenísimos... pero... pero que buenísimos... los he cortado... los he cortado... como ya os he dicho... por... en cuadraditos... que queréis cortarlos... más pequeñitos... eso ya a vuestro gusto... luego al partirlo... veis que quedan... así... rojitos... bueno... depende también de... de... el... el zumo... que utilicéis... bueno... pues... vamos a terminar... este... este vídeo... esta receta... bueno... pues... ya he terminado... lo que es... esta receta... que os digo... está... buenísima... si... de naranja... el bocadito de naranja... que hice... consumo de naranja... estaban buenos... estos no se quedan atrás... y como veis... facilísimo... también... se quedan muy... original... por el color... llama mucho... mirad... es que es una delicia... yo... ya me he comido unos pocos... bueno... pues... cuando veáis el vídeo... le dais a... me gusta... suscribirse... si no estáis suscritos... le dais a la campanita... y os avisará... cuando salga un nuevo vídeo... muchísimas gracias... a todos... y a todas... por ayudarme... y apoyarme... por suscribirse... por compartir... por darle a me gusta... y por ser tan generosos... como soy... gracias... a todos... y a todas... no me cansaré nunca... de daros las gracias... bueno... pues... de verdad... que esto es... una delicia... esto... es que... es que... bueno... lo que os diga... es poco... mmm... buenísimo... buenísimo... bueno... pues... para un postrecillo... queda... genial... para por la tarde... tomarse... estos pastelitos... delicioso... bueno... pues... hasta el próximo vídeo... espero que os guste... un besazo muy grande... y... cuidaros mucho... corazones... hasta el próximo vídeo... y... 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 y...